hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos veamos aquí estamos probando una nueva gesta vale sí decir que en este caso es distinta a las demás porque mitad gesta mitad vg vale una gesta pvp lo voy a decir que en este caso nos ha metido estamos aquí 13 personas vale estaba en otra en la que estábamos 24 o sea que el número no es no es siempre el mismo vale en qué consiste nada empezaremos llegaremos aquí a agrópolis vale la primera fase que esperemos ahí hasta que nos suba el ascensor que ya habéis visto lo que estaba haciendo cuando empezaba a lavar y subir la fase 2 prepárate para la batalla nada por los típicos bufos tal un poquito más carga y por aquí está el emperador también de aquí de agrópolis venga como te decía en el fase 2 te preparas para la batalla y durante dos minutos las piedritas de brujo lo típico los bufos todo vale dónde está la novedad de esta gesta en que todo lo que está bufando ahora mismo va en contra tuya como quien dice venga ya vamos a vamos a empezar venga a ver y ahora los 13 que estamos aquí bueno hay uno desconectado los 12 se nos van a sumar npc es bestias tal y es un todos contra todos ok como si fuera si fuéramos gladiadores ya está el que el último que queda vivo es el que gana vale está bien si es decir que en este caso no sé si será por ser la beta que todavía está en prueba lo que sea pero vamos está gente de distintos niveles o sea estoy yo que en 94 esto hay algún otro 94 había un par de 96 y algunos de nivel 100 entonces imagino que hombre que ahora más o menos estarán probando lo que sea entonces puede ser ese el motivo si no pues al final si llega a desimplantar así pues ya está al final te contabias todos de nivel 100 que te van a dar así que ya te digo venga luego mira como puedes ver aquí quedamos ya un poquita gente vamos vamos a matar a los grandes primero este pala así que según mueres te resucita y te quedas ahí en las gradas para ver el combate y tal vea entonces vamos a ver el tío como corre pero vamos la verdad está está simpático aunque solo sea por el escenario vale ahí algo gladiador está está bien luego aparte vale solo por solo por participar ok nos van a dar un cofrecito con con monedas de esta pesis ok que ya sabéis que son las monedas o así decirlo oficiales importantes en esta expansión vale para comprar equipos objetos por reputación y tal vale entonces aquí ya quedamos el pala este nivel 96 un npc y yo pero bueno nada este al final me hizo el lío me dijo que que éramos amigos y me puse a pegar al npc en lugar de pegarle a él pero bueno aquí lo tenía complicado porque uno es de nivel 100 y el otro 96 así que tenía todas las de perder ya vale pero bueno por lo menos muerto muerto el último no si decir que no sé no sé todavía si monedas se la van a dar a todos a todos o si dependerá del orden en el que te maten te dan más o menos vale yo en las que he probado he muerto el último vale o sea ha sido no he ganado porque me ha matado uno al final y si me ha dado me ha dado monedas de estas apexis entonces no sabría decirte si mueres antes que te da vale aquí ya como ha ganado él ya se baja el emperador le da ahí el cofre para que lo abra vale y ya está en teoría le ha dado algo de oro y la veréis los cristales aquí está el cofrecito vale y ahí los cristales ok y nada ya sabéis que para estar aquí al tanto de todo lo que vamos subiendo toda la información aparte de suscribiros aquí abajo os dejo en el enlace al blog vale con todo más detallado y que si te ha gustado pues igual ya sabes que tienes que darle que te gusta vale que quede constancia venga pues un saludo y nos vemos la próxima hasta luego chao chao a cuidarse